¿Qué pasa mi gente? Antes de empezar con este video, quiero meter un poquito de spam, espero que no se molesten. Estoy muy agradecido con todos ustedes, por sus comentarios, por apoyar video tras video. Algunos vienen de la casa Búho, otros de FNAF HS, y estos últimos meses me la he pasado super con todos ustedes, pero me gustaría ser un poquito egoísta y pedirles su ayuda. Me gustaría acabar el año con 25 mil suscriptores. Sé que es una meta un poco ambiciosa, pero si ustedes me ayudan, juntos lo lograremos. Si tienes un familiar, un amigo, un compañero de la escuela, un compañero de trabajo, conocido, en fin, el quien sea, que esté iniciando en alguno de estos fandom, recomiéndale mi canal, para así ser un poquitos más en nuestra comunidad. Y sin nada más que decir, empecemos con el video. Luz Noceda, es la protagonista de la serie animada de Disney titulada La Casa Búho. Se presume que es de origen dominicano. Luz es una chica de 14 años, algo misteriosa, no tiene amigos, le gusta leer historias de ficción, historias de misterio, como de reptilianos, y editar videos de música. También se presume que su preferencia sexual sería bisexual. Luz es una chica de complexión delgada y pequeña, piel morena, cabello corto y castaño, y sus ojos de color avellana. Sus orejas están agujeradas con aretes negros. Ella usa un suerte morado y blanco, que tiene una capucha de orejas de gato unidas. Usa pantalones corto gym y polainas negras debajo. Sus zapatos son blancos, aunque su ropa puede variar según el episodio. Luz puede ser un poco tomboy, implicando físicamente por su cabello corto y alguno de sus conjuntos de ropa. Se dice que Luz es bisexual, por lo tanto sería la primera protagonista de Disney en una serie animada a pertenecer al colectivo LGBT. Esto confirma Dana Terright, donde también afirma que Amity es lesbiana. El bolso de Luz tiene una pegatina con tres corazones, uno de ellos medio lleno. Esta es una representación común en la vida de los videojuegos, específicamente de The Legend of Zelda y Minecraft. La magia de los grifos de Luz no funciona en el reino humano, o sea en nuestro mundo. Eda es el primer personaje en conocer dentro de las Islas Hirvientes. Eda le comenta a Luz que para regresarla a su mundo primero debe hacer una misión ultra peligrosa y ultra mortal. Pero acto más tarde se volverá su mentora y le enseñará a hacer magia. Kin será la mascota más fiel que tendrá durante sus aventuras en el reino del emperador Velos. Kin y Luz serán amigos cercanos. Y aunque casi no tengan nada en común, la pasión por la escritura y el amor hacia Eda los tendrá bien unidos. Willon, como la mejor amiga, en un futuro será la mano derecha de Luz para derrocar al emperador Velos. Gus, como su mejor amigo, gracias a este tendremos grandes y emocionantes episodios, como Gus defendiendo su título de presidente de club o Gus arreglando sus banderitas. Siendo sincero, estos son unos episodios muy buenos. Amity al principio será la antagonista, ultra mala y ultra clasista, pero después de un baile, esta se vuelve el interés romántico de nuestra querida Luz, sin mencionar que se vuelve ultra tomate cada 5 minutos. También hay otros personajes que actualmente no han interactuado mucho con Luz, como Hottie, aunque vivan en la misma casa. Lily, que solamente han estado como dos episodios. O nuestro querido emperador Velos, que aunque solamente fueron unos minutos que estuvo con Luz, en mi humilde opinión, fue de lo más épico. Una humana le dio una paliza al mejor brujo. Eso ya son palabras mayores. Al principio, la ultraderecha religiosa conservadora buscaba cancelar esta serie, por incitar a los niños a hacer burjería. Pero, en unos episodios más tarde, en el famoso episodio del Grom, descubrimos que Amity está enamorada de Luz. Fue el detonante para que miles de videos en YouTube salieran, pidiendo la cancelación, por adoctrinar a los niños a ser parte del colectivo LGBT. Lo sé, es una gran estupidez. Y bueno mi gente, me gustaría saber si les gustó este formato de video. Comenta acá abajo si te gustaría que hiciera más de estos. También me gustaría que comentaras Loomity Seracano en la segunda temporada, para saber que has llegado hasta el final de este video. Y si antes, más que decir, quiero mandar un saludo a Luis Nava, por ser miembro del canal. Y si tú me quieres apoyar un poquitito, pero un poquitito más, puedes comentar este video, dejar tu like. Y lo más importante, comparte este video entre 3 a 5 amigos, eso me ayudaría bastante. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Gracias por ver el video